Música Rumba B1 KD2 Sígueme y te sigo mami Que a la rumba es que nos vamos Dejen los olvidados De vaya amor que nos han cansado Sígueme y te sigo mami Que a la rumba es que nos vamos Dejañando los pies quitados De vaya amor que nos han cansado De vaya amor que nos han cansado Música 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 ¡Suscríbete al canal! Encontré la cadenita, encontré la cadenita, encontré la cadenita. La tenía dos Víctor Reyes, guardaba en barranquilita, guardaba en barranquilita, guardaba en barranquilita. ¿Cómo suena ese tambor? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Uh, mamacita! ¡A ver esas palmas! ¡Por el ritmo! ¡No te metas con mi coco! ¡No te metas con mi coco! ¡No te metas con mi coco! ¡Oh! ¡No te metas con mi coco! ¡Gracias! ¡Gracias! Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Bring it, bring it back, bring it, bring it back ¡Gracias! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Con mi ritmo caliente! ¡Ah! ¡Ay, vida mía! Chavas, pónganse a usar Porque ha llegado un sabor revolucionario Mi vecinita le gusta los ranqueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita en casa Ea, como tu mente maquinea Ponte la mía y soy mujer No quiero más pelea No quiero más pelea No quiero más тайna No quiero más masculinario No quiero más niña Y no lo Comicería No quiero más No quiero más Pero mi culpa Me El du порo Gracias por ver el video.